TIGLORAS, VAS A VER BARCOS Este es el último lanzamiento del astillero argentino Canestrari, que es la Canestrari Crossover 280, embarcación que voy a probar, pero como siempre, primero te la muestro navegando. Un nuevo concepto de diseño de gran aceptación en todo el mundo es el que presenta esta Crossover 280. El fondo es un nuevo diseño de la marca con una B pronunciada en proa, geometría variable, dos grandes cantoneras por lado y un patín central en popa. Tiene un desarrollo de cubierta bien alto, lo que le permitió a los diseñadores administrar muchas comodidades sobre y bajo cubierta, las que ya vamos a ver. Primero vamos a ver los espacios exteriores, comenzando por el conjunto de popa. En este caso es una plataforma de baño integrada al casco sobre la que da un asiento convertible en solario. Escalera para el acceso desde el agua y duchador son los accesorios de rigor de este lugar, además de parlantes de audio. Desde la planchada tenemos el acceso al interior por la banda de estribor. Ahora pueden ver el mismo asiento convertible integrando las comodidades del cockpit, a las que debo sumar, entre otras cosas, la conservadora, posavasos y un módulo de servicio con pileta, agua fría, agua caliente y lugares de guarda. El paso y la apertura del parabrisas sobre la banda de babor nos llevan a este espacio con comodidades increíbles. Grandes asientos y una mesa aplegable convertible en solarium equipan este sector protegido por una baranda perimetral de acero inoxidable. Abro esta puerta corrediza y te muestro el interior. Buena altura en este sector donde encontramos un horno de microondas, heladera y lugares para almacenaje. Tiene un baño compartimentado completo con ducha y hacia popa una cama doble en conejera con una altura de 60 centímetros. Levantando el asiento de popa queda al descubierto la sala de máquinas donde encontramos el Mercruiser Nastero de 300 HP que hoy nos acompaña. Aquí encontramos además el termotanque, el banco de baterías y el inverter 12-220 volts y demás accesorios. El puesto de mando tiene una gran butaca ergonómica muy cómoda y que tiene una buena posición para el timonel ante los mandos. Hay buena visión al exterior a través de un parabrisas plano de moderno diseño. El tablero instrumental tiene tres planchas para alojar todo el instrumental de motor, navegación, ecosonda, las teclas para accesorios y más abajo audio, VHF, tomas 12 voltios y puertos USB. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Martín, ¿cómo se diseñó la Canestrari 280? Recabando toda la experiencia que tuvimos del 275 y de la 245, hemos rediseñado por completo, logrando un fondo nuevo que se adecue también a la nueva distribución de este barco y que lo hemos probado con excelentes resultados últimamente. ¿Cuál es el rango de potencia que permite la embarcación? El rango de potencia va entre los 300 y el 350. Está aprobada por prefectura hasta 350 caballos. Ahora voy a probarla en distintas situaciones y después te cuento. Salió a planeo sin dificultad. Buen empuje del motor, buena respuesta del fondo. Esta es la potencia de crucero. Estamos a 3.500 vueltas, la velocidad 22 nudos. ¿Querés ver qué hace a fondo? Vamos a verla girando a un lado y al otro. Ahora vamos a ver cómo entra en la ola. Hablaste de diseño, hablame de los estándares de construcción. Bueno, el barco obviamente mantiene todo lo que es estándares de construcción actuales. Nosotros todas las verificaciones que hacemos constructivamente y estructurales son a través de normas ISO. Si bien hoy no lo estamos exportando, eso nos permite estar cerca de la exportación inmediatamente sin ningún problema si llega a surgir el caso. La embarcación por supuesto la vemos muy completa, pero ¿qué opcionales se le puede incorporar al modelo? La embarcación viene muy completa. Si bien el interior es obviamente por el CUDI es más reducido, pero también la equipamos como para estar con heladera, microondas. Quizás haría falta un generador con un grupo. Todo depende del uso que cada uno le dé. A poco tiempo de lanzamiento del modelo, ¿ya podemos hablar de aceptación en el mercado? Sí, la verdad que la aceptación es muy muy buena. Llevamos una lancha al interior inclusive para mostrarla y los concesionados estaban súper contentos. Es algo que tanto para los lagos del sur como para el río nuestro se adapta perfectamente. Conclusiones sobre esta Canestrari Crossover 280 modelo 2020 que terminamos de probar. Comienzo como siempre con las características generales. Tiene una eslora de 8 metros 60, manga de 2 metros 60, el puntal es de 1 metro 85, el galado del casco 50 centímetros. Trae un depósito de combustible para 200 litros, el de agua potable es de 100 litros, el rango de potencia de 250 a 350 HP. Esta nueva Crossover 280 es un producto nuevo en todos los sentidos. Desde el concepto de la embarcación, porque reúne lo mejor de ambos mundos en el sentido de que tiene todas las comodidades de un gran open y la habitabilidad y servicios interiores de un day cruiser. También es nuevo en desarrollo de su fondo, realizado por Canestrari mediante la última tecnología disponible en la materia. Veamos ahora la motorización. Esta unidad está equipada con un Mercruiser naftero de 300 HP de potencia y transmisión mediante pata Bravo 3. Si bien el modelo tiene un tope de 350 HP, me parece que los 300 caballos son una potencia muy lógica para esta Crossover 280. Tiene un desempeño ágil, sale muy bien a planeo, mantiene buena actitud, dobla bien y los registros del GPS arrojan datos muy satisfactorios. Veamos. A 3.500 vueltas tuvo una velocidad crucero promediando corriente de 22 nudos. A fondo llegamos a las 4.800 vueltas con una velocidad máxima de 40 nudos. Yo sé que a ustedes siempre les interesa el dato de consumo. En este caso es estimado, pero en crucero deberíamos estar pensando en el orden de los 20 litros hora, algo realmente muy razonable para este equipo. Sintetizo el comentario diciendo que la Canestrari Crossover 280 es un producto sumamente atractivo y que muy pronto, según me comentaron en el astillero, tendrá su versión con motor fuera de borda. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo.